La apertura de los centros electorales marcaba el inicio de las elecciones este domingo 28 de mayo. Desde primera hora de la mañana, el goteo de votantes ha sido constante en los diferentes colegios, institutos y centros designados para estas elecciones municipales y autonómicas. Los diferentes candidatos a la Alcaldía de Albacete han ejercido su derecho al voto a lo largo de la mañana. La más madrugadora ha sido Carmen Picazo, que también concurre como candidata a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Picazo llegaba en torno a las 9 y media de la mañana acompañada por su familia al Colegio San Francisco Col, donde ha animado a la población a acudir a las urnas este domingo. Tengo que animar a todos, a todos los albaceteños, a todos los castellanomanchegos a votar, a que hoy salgan a votar, que es un momentito, que no se tarda apenas nada y es mucho lo que está por decidir. Y que voten con el corazón, que voten aquel partido que más les representa y con ilusión. Y cuando uno deposita el voto sabiendo que es el partido que más les representa y que piensa como él, se vota convencido, se vota con ilusión y que lo hagan pensando en los suyos. El segundo en votar ha sido el candidato de Vox, José Ramón Conesa, en el Colegio Público Federico Mayor Zaragoza. El candidato pasará la jornada electoral en familia y recorrerá los diferentes colegios electorales para posteriormente seguir la noche y los resultados. Hoy es un día grande para la democracia y hay que ir a votar, tranquilidad, a esperar resultados y a partir de ahí hablaremos. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Albacete, Manuel Serrano, ha ejercido su derecho alto de los molinos. Llegaba acompañado por su familia, con quien pasará el resto de la jornada electoral, visitando también los diferentes centros electorales hasta la hora del escrutinio. Yo solo deseo que la participación en estas elecciones, que la participación en esta fiesta que será hoy día 28 de mayo de la democracia, inunde, inunde las urnas de confianza, que las inunde de libertad y que cada uno pueda venir a expresar lo que quiere para los próximos años. Yo espero que el tiempo acompañe porque cualquier resultado es mucho más resultado y está cimentado si muchos más albaceteños pueden expresar lo que sienten con su voto. Yo a eso les invito y a eso les concito. La jornada hasta ahora, todos los colegios se han constituido con normalidad y eso es un éxito. Dice mucho de la madurez de la sociedad albaceteña, que va a volver a dar ejemplo y a apostar por el futuro en esta fiesta, como decía al principio, que lo es de la democracia siempre. También acompañado por su familia, llegaba al colegio Cristóbal Valera el candidato del PSOE, Emilio Saez, que ha manifestado sentirse tranquilo y también ha animado a la población a acudir a las urnas. Es un día en el que hay que invitar a todo el mundo a que venga a ejercer su derecho al voto, a que decidan lo que mejor les interese, pero sobre todo yo lo que creo es que mi padre con 83 años votó por primera vez cuando tenía 37 años. Hoy ha votado por primera vez mi hija con 18 años. Por tanto, lo que demuestra a las claras es que la sociedad en la que hoy vivimos es la sociedad en la que queremos vivir siempre, una sociedad abierta, plural, democrática y en definitiva lo que creo que hoy se hace es cada cuatro años decidimos y ponemos a la gente que queremos que nos represente. Por tanto, ese es nuestro deseo, que nos sigan, que sigan confiando en este equipo de hombres y mujeres que durante estos cuatro años difíciles, con una pandemia de por medio, hemos hecho muchísimas cosas para esta ciudad y que seguimos con ese deseo de seguir haciendo que Albacete prospere, sea más dinámica, una ciudad más abierta, una ciudad con más capacidad de creación de empleo, con más oportunidades, con más viviendas, con más zonas verdes, con una ciudad mucho más saludable y para ello pedimos ese apoyo. Por último, la candidata de Unidas Podemos, Nieves Navarro, votaba en el centro de mayores del barrio de Fátima, acompañada por diferentes miembros de su candidatura municipal, agradeciendo el trabajo que realizarán durante la jornada electoral los apoderados y el personal de las mesas. Desde Unidas Podemos contamos con 56 apoderados y apoderadas. Estamos muy contentos y lo que queremos es que esta jornada se desarrolle con tranquilidad, pacíficamente y que todo el mundo vaya a ejercer su derecho al voto. Votar es una parte importante de la vida en sociedad y que todo el mundo se levante de sus asientos, de sus sofás y que vaya a votar. Además, mira qué mañana tan maravillosa está haciendo para venir a los colegios electorales. Por el momento, la jornada electoral se está desarrollando con normalidad y sin incidencias en Albacete. Los centros estarán abiertos hasta las 8 de la tarde de forma ininterrumpida. A partir de ese momento comenzará el escrutinio de votos de cara a conocerse el resultado final de estas elecciones.